Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Buenos días, gracias a todos por estar aquí, al doctor Romo Guillermo y a todo el instituto por invitarnos al panel. Le decía al profe que yo siempre que voy por una asamblea comienzo al revés y siempre le digo a la gente que comience por las preguntas, porque uno puede hablar una hora igualito de preguntas, entonces yo siempre digo comience por las preguntas y nos ahorramos el tiempo, pero vamos a cumplir con el formato. El tema, bueno ya el doctor hizo una introducción sobre las elecciones, creo que además es un tema álgido en el país, porque siempre hay una discusión que va primero, si hay que hablar de cómo hablamos de elecciones, si estamos en dictadura, que cómo salimos de la dictadura si no hay elecciones, y yo creo que hay que prepararse para ese escenario y hay que luchar para eso, y al final uno está aquí porque no es una democracia, porque creemos que no es nada más una elección, pero evidentemente la elección es parte fundamental para resolver las diatribas en democracia. Estos días se ha armado o ha vuelto el debate en el país sobre las elecciones libres, si es posible o no, o qué tipo de elección va a resolver el problema, si son las presidenciales, si son las parlamentarias, cuáles son las elecciones que van a resolver el problema del país, y que uno no puede olvidar en dónde estamos y qué nos ha llevado a la crisis, y por qué estamos hablando de este tema. Porque si estamos hablando de este tema, uno, es porque creemos que no hay elecciones justas, pues si hubiesen elecciones justas, no estuviéramos hablando de ello, y no fuera un debate, el debate fue, bueno, cómo lo perfeccionamos, cómo hacemos, no, el debate hoy en Venezuela es si hay elecciones o no, si son justas o no, y cómo hacemos para que haya una elección justa, y en qué sistema estamos. Yo, igual que el doctor, celebro evidentemente que Edgar esté en la calle, y no lo he visto todavía, algunos mensajes nos intercambiamos, Juan sí lo vio anoche, son vecinos, ahora después de aquí lo voy a ver, pero no es nada más celebrar que esté en libertad, es que nunca debió haber estado preso, y además que es una libertad condicional, y es una libertad que, bueno, cuál es la libertad si no puede estar bajo régimen de presentación, cuando nunca debió haber estado bajo ese, nunca debió haber estado preso. Se habla de una comisión de la verdad, que al final es una comisión de verdugos, o sea, los verdugos, los mismos verdugos son los que lo ponen en la calle, entonces al final se juega, se manipula la libertad de los seres humanos para un cálculo político y para atender a la coyuntura con todo lo que ha pasado con el fulano acuerdo, con algunas personas que dicen estar en contra del régimen. Pero bueno, hablemos de las elecciones. Sobre, ha sido un debate, y fue un debate para nosotros durante todo este tiempo, desde que llegamos a la asamblea, ha sido un debate el tema de las elecciones. Incluso que la asamblea durante todo este periodo ha discutido el tema, produjo acuerdos, tiene la comisión, pero también hicimos otros intentos como el nombramiento del CNE en algún momento cuando nos tocaba, cuando se venció el periodo de los rectores, y se armó esta comisión que lo que busca es armar el camino que se necesita para llegar a una elección libre desde el punto de vista jurídico y desde la asamblea, no desde el punto de vista solamente político. Y cuando uno empieza a ver todo lo que ha ocurrido políticamente en el país, uno empieza a ver que no necesariamente llegar a una elección libre es solamente cambiar el CNE. Porque sí, ahora, yo esta mañana veía un programa y hablaba, y decía, no, bueno, así es que vamos al cambio del CNE. Sí, pero es que ese no es, hoy, en la Venezuela de hoy, no es nada, ir a una elección libre no es nada más cambiar el CNE, que además de, que por cierto, tres de sus rectores están nombrados por omisión legislativa de la asamblea y dos de sus rectoras, se les venció el periodo y el TSJ decidió que ellos se quedaban y les prorrogó su periodo. Entonces, nosotros fuimos y, y hago un ejemplo, nosotros fuimos y participamos en la elección del 2015 y ganamos dos terceras partes de la Asamblea Nacional. Y esa mayoría fue mutilada de una vez el 30 al 29 de diciembre del 2015 con una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia donde le prohibía a los diputados de Amazonas juramentarse y le prohibía a la Asamblea juramentar y ser parte de su cuerpo, del cuerpo a los diputados de Amazonas, con proclamación del CNE en mano, porque hay una proclamación del CNE en la mano. Entonces, nosotros sacábamos más votos, fuimos a ese sistema que no era perfecto y sacábamos más votos y no fue necesario sacar más votos para que se reconociera el triunfo. O sea, vía una sentencia del TSJ se mutila esa victoria. Entonces, por eso es que nosotros hablamos del ecosistema electoral y fue parte de nuestra discusión en el formato de barbado, que es cómo llegamos a una elección libre. Pues no es nada más decir, vamos a la elección libre, sí, vamos con un CNE que sea transparente, que sea justo y hablará más sobre la parte técnica, que se necesita desde el punto de vista organizativo del CNE, qué cosas hay que mejorar. Pero no es nada más el cambio del CNE. Si nosotros vamos a una elección con el mismo TSJ, vía una sentencia pudiera cambiarse el TSJ. Entonces, al final el tema de la elección va junto con la democracia, con la separación de poderes, con poder tener instituciones fuertes. Y ahí también tocamos al poder ciudadano, porque para nombrar los rectores del CNE, uno de sus rectores es postulado por el poder ciudadano. Hoy el poder ciudadano está totalmente usurpado. O sea, supongamos, supongamos, si hacemos una suposición de que la Asamblea Nacional Constituyente fuera legal, el cual nosotros creemos que no, pero supongamos que eso ocurrió y que tuviera el poder para nombrar al poder ciudadano. ¿Cómo se nombraron hoy al poder ciudadano? Al fiscal, al que hoy usurpo el cargo de fiscal, él era el defensor del pueblo. Y le dijeron, mire, usted va a ser fiscal ahora. Y al que estaba sentado al lado de Diosdado, le dijeron, mire, usted va a ser ahora contra el oro. Y al pobre señor, que yo no sé quién, el defensor, que nunca me acuerdo el nombre de él, era el segundo de la defensoría. Y le dijeron, usted va a ser defensor ahora. No hubo ningún tipo de procedimiento, no hubo comité de postulaciones, no hubo revisión de sus credenciales. O sea, el origen del poder ciudadano está totalmente en tela de juicio. Entonces, uno de esos rectores del CNE tiene que ser postulado por el poder ciudadano. ¿Con qué legitimidad el poder ciudadano va a postular a alguien que si no tiene la legitimidad, para? Por eso nosotros en la Comisión hicimos todo ese estudio y siempre hablamos de nueve meses para lograr una elección libre. ¿Y por qué no los nueve meses? No nada más para cumplir los lapsos de nombrar, habría que comenzar en paralelo nombrar al Consejo Nacional Electoral y al Poder Ciudadano, para que puedan dar la fecha de tener un Poder Ciudadano que pueda postular a ese rector del CNE. Pero es que además hay unas condiciones, hay unas condiciones, que entramos en el tema de la logística electoral. Que si la reforma de la ley, que si cómo va a ser el tema interno. Ahora nosotros decimos que tenemos que hacer un camino seguro, pero rápido. Y no, yo entiendo que todos tenemos muchas ideas para hacer cambiar la ley, hacer modificaciones a la ley, pero nosotros planteamos dos modificaciones a la ley puntuales. Una que tiene que ver con que los venezolanos puedan ejercer el derecho al voto en el exterior. Esa ley está hecha, hoy nuestro registro tiene 172 mil, Roberto, 172 mil venezolanos en el exterior. Hay. 110 mil venezolanos hoy pueden ejercer el derecho al voto en el exterior. Ahora, eso era una ley que estaba hecha en un país que todo el mundo se quedaba, que estaba aquí, todo el mundo veía el futuro en Venezuela. Hoy, una parte importante de nuestro país, de los venezolanos, no está en nuestro país, está afuera. Tienen el derecho al voto, tienen el derecho a elegir, tienen el derecho a poder ser parte del futuro de esta nación. Y ahí hay dos impedimentos que hay. Un tema, uno, legal del requisito para poder ejercer el derecho, el voto, fuera del exterior, y dos, el tema logístico. Que la ley dice que es el consulado, son los consulados. Nuestra infraestructura no está, no hay infraestructura de los consulados de Venezuela en el exterior que puedan aguantar que haya, no sé qué cantidad, pueden ser dos millones, dos millones y medio, se habla de cinco millones de venezolanos, no todos, mayores de 18 años, no todos con intención de votar, o sea que es mucho menos el número de los cinco millones. Pero nuestra infraestructura no está destinada para eso, entonces no se puede limitar el derecho al voto solo en los consulados. Y ahí eso ha sido parte y fue una discusión larga y ha sido una discusión larga durante todo este tiempo, estos cuatro meses, en los procesos de negociación. eso ha sido básicamente como que lo que nosotros hemos puesto que las reformas puntuales que hay que hacer. Hay otras reformas que deberíamos hacer para dar mucho más a las instituciones que van allá del sistema electoral que es respetar el sistema proporcional de la minoría y no ese sistema que hoy tenemos que el que gana se queda con casi todo, pero bueno, eso es otro, pareciera, es otro tema, pero básicamente lo que nosotros hemos visto es que no es el ecosistema institucional hay que refundarlo, no es casi imposible ir a una elección solamente con el cambio del CNE, cuáles son las garantías que hay de que el TSJ no vaya a ser utilizado para de nuevo desconocer la voluntad del pueblo venezolano y ahí hay, y eso es una discusión que hemos dado y que hemos puesto sobre la mesa, incluso con argumentos, hoy hay 14 magistrados del TSJ que fueron nombrados en diciembre del 2015 de manera express, sin cumplir con los parámetros de la ley, no es un invento nuestro, no es que nosotros queremos ahora, no, no, es que hay 14, siquiera no discutamos de los 32, hay de los 32 hay 14 que fueron nombrados de manera express, que hay un poder ciudadano que no cumple con el origen de legitimidad, no cumple con los requisitos, no se hizo ningún tipo de procedimiento, no se cumplió con el procedimiento constitucional alguno. Y tres, el tema de la constituyente, cómo vamos con un supuesto poder supraconstitucional y ir a un proceso electoral. Entonces, el tema de reconocer o de conseguir el voto libre no es nada más un cambio del CNE, ahorita seguramente hablarán más sobre la estructura del CNE, que se necesita en lo interno, sobre las juntas regionales, sobre las juntas municipales, sobre el sistema, sobre los testigos de mesa, los miembros de mesa, pero esa discusión no es, si es parte, lo mejor es la medular, es la central, pero hay un ecosistema institucional que nosotros tenemos que recuperar y que necesitamos cambiar para poder ir a un proceso electoral que nos dé garantías a los venezolanos de que lo que va a anunciar sea el resultado de que la gente quiere. Y ahí nosotros hacemos un énfasis que es la elección presidencial la que tiene que ponerse en mesa. Aquí en el 2000, y ayer yo lo decía en la asamblea, en el año 2018 tocaba una elección presidencial y esa elección presidencial no se dio con las garantías que se debían haber dado. Y por eso nosotros no fuimos a esa elección, no fue un capricho, no fue un invento, ahí estaban los partidos inhabilitados, fue convocado con menos tiempo del que debería hacerse para construir una elección, no hubo ningún tipo de garantía y por eso fue que nosotros no acordamos nada en Dominicana. Y yo lo reivindico de nuevo, sé que Dominicana queda, está en la mente de todos como un gran error, pero fue un error comunicacional, ahí no se firmó nada. Hoy parte, hoy todas las decisiones que tiene la legítima Asamblea Nacional y que tomamos nosotros políticamente, parte de ellas en su origen es no haber firmado nada en Dominicano. No haber firmado en Dominicano nos dio el argumento a la comunidad internacional de que eso no era un proceso electoral que no se cumplía con ninguna de las garantías, incluso quienes participaron en ese proceso terminaron desconociendo los resultados y diciendo que había habido fraude. Entonces, la comunidad internacional le dijo al régimen que eso no era una elección y que desconocía esos resultados. Y el 5 de enero, cuando se juramentó esta nueva Asamblea, la comunidad internacional ha reconocido las decisiones de la Asamblea, son más de 60 países que reconocen el desconocimiento de la elección del 20 de mayo y las decisiones de la Asamblea a partir del 15 de enero con el decreto de usurpación. Entonces, evidentemente que todos esos procesos han dado un granito de arena, no a lo mejor el que la gente quiere, nosotros queremos un cambio mañana, queremos que esto se resuelva mañana, pero esto es un proceso. Yo sé que tenemos 20 años en esto, pero yo creo que nosotros tenemos que seguir con paso firme en lograr que en Venezuela haya un voto libre, que los venezolanos podamos elegir nuestro destino de manera pacífica y tranquila como es en democracia, volver a la democracia. Si no hay para resolver el problema económico de este país, necesitamos tener estabilidad política. Si no, no va a haber inversión, no va a haber ningún tipo de desarrollo, no vamos a poder reestructurar la deuda, no vamos a poder buscar nuevos financiamientos. El problema económico de este país solo se resuelve con resolver la crisis política y la crisis política en nuestra opinión se resuelve con una elección libre que le devuelva a los venezolanos tomar decisión en su destino y así ha sido nuestra lucha y así ya estamos empeñados a llevar nuestro objetivo. Entonces, en resumen, nosotros seguimos trabajando por construir y enseñar que hay que modificar, refundar el ecosistema institucional para poder ir a un proceso. Por eso hablamos que necesitaríamos nueve meses para poder construir un proceso electoral que nombre un nuevo Consejo Nacional Electoral que nombre las autoridades del Poder Ciudadano que pueda revisarse todo lo que tiene que ver con el TSJ, trabajar en las reformas puntuales porque si nos metemos en la reforma completa del sistema no vamos a hacer una elección en nueve meses, reformas puntuales del proceso y la construcción de un registro electoral que nos dé a todos confiabilidad y a todos el derecho de votar. Ese es más o menos lo que nosotros hemos ido trabajando en la Asamblea, que hemos ido trabajando en la Asamblea, que hemos hablado con el Cuerpo Diplomático que ha sido nuestra agenda en el proceso de acuerdo o negociación en Noruega que hoy está en tela está indando de un hilo por todas las decisiones y malas decisiones que sigue tomando el régimen pero nosotros vamos a seguir insistiendo en que estamos preparados para lograr un acuerdo que le devuelva a los venezolanos instituciones fuertes, acabar con su sufrimiento y poder los venezolanos nosotros elegir libremente a través del voto. Gracias. Este es el canal de la libertad el de la justicia y la paz de nuestro pueblo la señal de las leyes y la transparencia Ventana de la Verdad por la Venezuela que todos queremos Capitolio TV ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!